Hola mi gente, bienvenidos nuevamente al canal de Toñitas Kitchen. Hoy les estaré haciendo un video desde aquí, desde la cocina de mi querida hermana Tata, aquí en Puerto Rico, porque estoy visitando aquí en Puerto Rico. Y hoy les voy a hacerle una de mis ricas comidas a ella. Les voy a estar haciéndole un arroz con chorizo, una bichurita guisada y unos pollos fritos con pan con ajo. Bueno, pues voy a hacer una pausa y voy a regresar para cuando ya esté yo cocinando, para enseñarles parte de lo que voy a cocinar. Ok mi gente, ya aquí estamos, miren, con el pollo adobado, ok. Recuerden que yo tengo un video de cómo adobar el pollo. Aquí yo eché adobo, eché el sazón con culantro y achote, eché orégano seco y ajo molido en aceite, ok. Ok, estamos aquí desde el barrio Varina, de Yauco, sector media Quijada. Aquí en casa de mi hermana en Puerto Rico, ok. Bueno mi gente, aquí seguimos en la cocina de mi hermana Tata, como cariñosamente le decimos. La familia, ya aquí está el arrocito. Yo pensaba que era chorizo que ella tenía, pero, pues sí, yo pensaba que ella tenía, que era chorizo, pero no es chorizo, perdón chorizo. Estos son salchichas, aquí tenemos el pollito friéndose, a ver. Aquí tenemos pastelitos, que me los dio una querida amiga, señora ya mayor, que siempre la amo mucho, se llama Rosita. Y aquí tenemos las habichuelitas guisadas, ok. Pues ya pronto les enseño cómo ha quedado el plato. Miren. Aquí desde la cocina de mi hermana Tata, en Yauco, Puerto Rico. Ok mi gente, así fue como nos quedó nuestro rico arroz con la salchicha, la habichuelita guisada con su jamoncito y el pollo frito. Aquí que le preparé a la casa, en la casa de mi hermana, como les dije, que estoy aquí de visita en Puerto Rico. Y esto es desde Yauco, barrio Barina, sector Mediacijá, ok. Muchas gracias. Bye.